¡Uh! Buenas, ¿cómo están mi gente? ¿Cómo han estado? Hoy estamos en el tercer capítulo de nuestra serie de Crassman actualizado Ya están viendo que nosotros ya tenemos bastantes cositas Desde el capítulo 2 que pasó ocurrencias en este mundo Y espero que les haya gustado este videazo Y comenzamos Bueno, hoy lo que vamos a intentar hacer es buscar un libro de fortuna Nosotros tenemos que buscar un libro de fortuna O intentar tener algo de fortuna Toma, te voy a dar este poco de lleno Porque si están viendo que en el segundo episodio Que encontré 27 diamantes que aquí están Creo que... Ábrete, César, ábrese Ábrete lo que sea, como unas gotas Aquí están O un pantalón O diamantes Y... ¡Ah! Voy a hacer como hizo Chá Claro, dejate, hice una pelada Sí, no hay diamantes Pero sí hay hierro Sí, hay bastante hierro Bueno, voy a... Voy a pescar, porque hay probabilidades que nos salga... Un libro de fortuna Sí, muchas probabilidades Entonces voy a intentar pescar... Pero es un poquito baja Sí, hay bajis... Ahí la probabilidad es bajísima Entonces... Jorge Espérame lo matando Entonces, chicos Voy a ponerle un momento en pausa para que ustedes no se aburran en este largo proceso Chicos, después de un buen ratico por fin conseguí el libro de fortuna Ahora sí ¿Qué hace ahora? Les necesitamos... Yo necesito... Que yo voy a picarlo, ¿viste? Es un... ¿Cómo es que se llama esto? Un más diamante No, necesito es... Un... ¿Sabes que se llama esto? Ahora un zombie va por ti Ay, ay, ay Este... Un yunque Necesito un yunque, 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 yunque ¿Qué es lo que más necesito ahorita? Chicos, voy a agarrar todo el hierro posible para conseguir... Para conseguir el yunque Espera, espera Bueno, chicos, ya duramos bastante tiempo Me hice unos cuantos picos más Y nos pudimos conseguir casi un stack y 21 de hierro Con eso me sirve, ¿eh? Con eso sirve Ya mataste a ovejita porque quiero Voy a calentar todo lo posible de hierro Y volvemos Chicos, después de no sé cuánto tiempo En serio, pasaron bastante tiempo Bueno, tengo un cuantos Salí a buscar, este... Más cosas Encuentré un desierto y me encontré bastante cositas Ay, vamos a tu casa, pues, para que nos den las cosas Marron, ¿recuerdas la última vez que te enseñé? A ver, ¿dónde estaba el templo del... Este... Toma eso, no me hice un olvido Para que te la pongas Que ese tiene protección 1 El casco de ese Tiene protección 1 Tiene más protección que el mío Toma, ¿dónde está esto? Encontramos un diamantito para ti Bueno, chicos, vamos a ver Voy a revisar cómo va el hierro Porque es que bastante tiempo pasé Estaba buscando otras aldeas por aquí Y me encontré una y dos templos Al menos me sirve Vamos a ver Este diamante lo voy a guardar Exactamente Tenemos 21 No lo voy a crecer No Sirve para una pala, pero ¿qué? No Aquí Eso no sirve para nada No Vamos a ver ¿Dónde está la mesa de crecer aquí? Arriba Solo para pegar Pero yo lo he escuchado bastante Yo solo he... ¡Bum, bum, bum! ¡Ay, olete! ¡Shh! Jorge, el bumbum va a visitar tu casa Voy a ver cuánto me queda ¡Uy, ya tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! Chicos, prepárense para este gran momento ¡Tucu, tucu! ¡Vale, voy a la casa de Mario! ¡Tucu, tucu! Voy a agarrar Tres diamantitos ¡Tru, tru, tru, tru! ¡Oye, cómo son! Agarra Tres Creo que con estos Y ya En tres segundos Ya llegué a la casa de Mario Chicos Este es un momento histórico Voy a hacer El pico de diamante Con fortuna tres Espérense Que me faltó algo Me faltó algo Me faltó lo más importante ¿Qué faltó? Los palos Yo buscando en mi inventario ¿Dónde tengo los palos, pues? ¡Baron, te voy a dar unos palos! No, ya tengo, ya tengo, ya tengo ¡Ay! Si conseguiste la 18, tiene P ¿Y el lo de esto? Eh... Ahora sí No, ya tengo, ya tengo, ya tengo ¡Ale palazos! Oye Oye, no sea malo Aquí Tan Tan, tan Chan, chan Ay, pero que ¿Dónde dejé el libro? A mí se me olvidó ¿Dónde dejé el libro? ¿Dónde dejé el libro? Ay, ahora sí Buen momento Chan, 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 chan Ahora sí podemos buscar Ahora sí podemos buscar Todos los diamantes Que quisieramos ¡Vente a la mina! ¡Vente a la mina! Ya esperanza Edinson, ten Toma, Edinson Toma ¿Por qué te va a cambiar de una? Ahora sí se va a craftar una armadura de diamante ¿Por qué? Señores, yo le voy a buscar los diamantes para ustedes Ah, bueno, gracias ¡Vale, Altama! ¿Tu armadura? No, quédatela que es para ti Bueno, vámonos Ahora sí, chicos Tengo Yo me voy a minar Mi armadura De diamante Completa Ahora, a mis compañeros Claro que les voy a buscar diamantitos Por si ellos se lo quieren Ellos se lo merecen ¡Hola, vecino! Gasté 15 niveles Ahora ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum! Soy nivel 15 ¡Cómo que haces el nivel 15! ¡Listo! Ya mamá Lo que veo atrás tiene una charla Señores Ya estoy full Dynamo Sí Voy a poner un momento en pausa Para buscar más diamantes Entonces los veo más tarde Chicos Mientras que estamos aquí Edison y yo Encontrando diamantes Porque ya conseguimos 10 Nos encontramos un spawner Y eso es como algo peligroso Para nosotros ahorita ¿De qué es? De arañas De arañas Entonces como me dio Exactamente mi juego Edison, vente conmigo ¡Venga! ¡Venga! Edison ¡Edison! 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 ¡Tienes que ayudar! ¡Me tienes que ayudar! Porque tú no Tú no querías Encuentro un spawner Pues Tú no querías uno Ahí lo tienes Es que yo no tengo Un día Madura ¿Cómo que se diga Tan? Tan cheta Pero no importa No te creas El santico Venga conmigo Vamos a hacer algo subterráneo Yo creo que vi el spawner Su madre ¡Quiero gasolina! ¡Vamos a gasolina! No es que tenga Es que tengo miedo No sabes que Los spawners de arañas Venen O sea Son El colmo Aquí está Y después Si me ayudo No tengo nada De ruta No ¡Ah! ¡Memoria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asusta este maldito! ¡Me asustó! Yo pensaba que Bueno, a mí también me asusta Edison ¡Preparado! Si vienen las arañas ¡Corre! ¡Rantucutum! ¡Quieta! 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 Ok Corre 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 ¡Ay! Yo vivo ¡Ay! ¡Marro! Y vivo a la playa En la última vez Cuando me hice domingo ¡Su madre, güey! Aquí más No Nos vieron 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 Correle 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 Correle, güey Te envenenaron Pero no Pero no quitan daño No quitan mucho No quitan mucho del veneno Podemos con ellos, Edison No seas cobarde Podemos Somos hombres Mamá 2 ¿Dónde es que era? Ah, ¿qué están? Te van Yo la voy a mostrar Ay, gracias a Dios, Jesucristo Tengo que saltarte Mami Ah, mi mamá Nancy salió Mi cabuna Mami Mira que Ya ¿Dónde está? No sé No sé Eso, ¿dónde está? Que te perdí Ah, yo también Ok, mami El trabajo Sí, es demasiado Y yo hago mi tarea relajado Tú no digas Pero por qué Marrone, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí ¿Dónde están? No, no estoy ¿Dónde está? No, no estoy Pedazo ¿Dónde está? Estamos a ustedes Que no los veo Estamos a bajísimos Te digo Bueno, entonces Me voy para abajo Es que Yo te estoy viendo Edinson Eso es lo que Yo sé Pero no estoy viendo Es a Jorge En ningún lado Corre Jorge Edinson Edinson Corre 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 Voy contigo Voy contigo Voy contigo Voy contigo Rápido 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 Corre 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 Los zombies Tenían una armadura De oro ¿Y qué querías? Armadura de diamante Menos mal Que no era diamante Hay una posibilidad Que salgan los zombies Así, eh Y muy grande Muy grande Muy grande Demasiado grande Yo estoy aquí buscando Para ver si encuentran Los diamantes, güey Solo encontramos Ocho No te creo No hay más Pero por qué tanto ¿A quién? Yo te veo, Edinson Que estás lejísimo O de Jorge Yo creo que es Jorge ¿Estás en lo profundo? Sí, estamos en lo profundo ¿En qué etapa? Estamos profundísimos Creo que te estoy viendo, Edinson Camila Me ves mi nombre Vente para acá Sí, te estoy viendo ¿Qué pasó? Diamante, ¿verdad? Diamante, ¿verdad? Me cago en todo Porquería Pensaba yo ¿Por qué? La porquería es el sol ¡Edinson se murió! La tercera Ya, Edinson No puede resucitar más Que la última Estoy grabando Hola, también ¿Ahorita se murió? ¿Sí? Pero no estás grabando No, ahí sí lo estás grabando ¡Súper! Pero me puedes llevar mil cosas No puede, no sé ¿Dónde estás tú? En la aldea principal Bueno ¿Pero en qué zona te moriste? Es lo que estoy buscando yo En la de abajo Donde tú me estabas viendo Bueno, ahí me morí Pero es que yo ¿Por qué tantas arañas de cuidado? ¿Por qué tantas? ¿Por qué tantas? Yo pensaba que encontré El diamante ¿Por qué haces así? Me da como ¿Qué cosa? Jorge, le estoy diciendo a Jorge Porque así Como si uno fuera Como si fuera encontrado Tienes que salir Sí, tienes que salir, Jorge Y esta es la última Sí, tienes que salir Aunque no estés grabando Miren igual Y esta es la última oportunidad Tienes que salir ¿Por qué se murió? ¿Ah? ¿Por qué te moriste? ¿Quién? Tú también ¿Por qué te moriste, Edinson? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora dejaron Yo lo mato Verga, literal Estoy solito Estoy como en la En la bromita esa De una De una broma Solito Bueno, Edinson Fue una buena partida ¿Y yo? ¿Por qué no me salte? Te tienes que salir, Jorge Sí Sin salirme Pero Pero sin esconderme ¿Qué? Que lag Lag Por eso es que En el mundo Se llama lag ¿Por qué te da lag? ¿Será? Dios Es Fue un buen Un buen nombre Bueno, chicos Ya este video Ya termina Ya van a cumplir Los 14 minutos Ah, ya te vi Ya vi en donde Te moriste No puedo No tengo No tengo inventario Yo lo tengo Completamente full ¡Su madre! ¿Pero por qué Tanta araña de cueva? Si te moro Esto se acabó el video Sí, se acabó el video Literal Bueno, chicos Bueno, chicos El video ya terminó Espero que ya les haya gustado Este video Eso como a mí grabarlo Mis amigos se murieron Qué pena Y espero que ya Suscríbanse Denle like Y nos vemos En nuestro próximo video Bye, bye